Churín, en la fase de grupos había margen de error, ahora ya no, Diego Churín, el dueño absoluto del gol en Cerro Porteño, foto, Fernando Riveros. 0. Facebook, 0. Twitter, 0. G, 0. LinkedIn, 0. E-mail, 0. Pinterest, 0. Tumblr, 0. Whatsapp, 0. SMS, 0. Facebook, 0. Twitter, 0. Vía e-mail, 0. Whatsapp. Diego Churín, el dueño del gol en Cerro Porteño, habló del partido estelar que se viene ante Palmeiras por Copa Libertadores y dijo que aunque el rival es el favorito, en esta etapa cualquier distracción puede desnivelar la serie a favor de uno de los equipos. En los ida y vuelta, las cosas son diferentes, hay que ver otras cosas y características, en la fase grupos tenés margen de error, ahora ya no. Además del poderío de ellos, nosotros tenemos que tener todos los sentidos al 100% y aprovechar las oportunidades que tengamos. Vamos a hacer nuestro plan, tratar de blindarnos y sacar el resultado favorable, resaltó el artillero azulgrana en charla con la 730 AM. Churín está confiado a pesar de que Palmeiras es claro favorito para acceder a los cuartos de final. Desde que salió este rival en el sorteo, todo el mundo nos pregunta sobre este partido, lo que tenemos que hacer es superarnos partido a partido. Venimos de menor a mayor, y estamos preparados para enfrentar lo que se venga. Hay que tratar de ganar y que no nos hagan el gol de visitante, y si empatamos que sea con el arco en cero, apuntó el delantero argentino. Diego Churín es el referente máximo de Cerro Porteño desde hace un año. En el inicio de torneo ya tiene tres goles anotados y en la Copa Libertadores es el máximo artillero azulgrana con cuatro conquistas en la fase de grupos. Nueva subestación dará energía a 148 edificios en CDE Churín, en la fase de grupos había margen de error. Ahora ya no, el acceso al aborto sigue siendo muy desigual en el mundo. Crisis generada por Ibáñez no golpea a Colorado Añetete. Empresas europeas afectadas por las sanciones contra Irán. Contenido externo patrocinado.